Encerrado en el mismo tema, mismo lugar, misma escena, en compañía de la frustración, no te levantas y haces algo diferente, no hay nada nuevo que hacer, solo veo el tiempo por él, siento desesperación, no hay idea que me alumbre, es la prisión de la costumbre, siempre es el mismo patrón. No es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, no tengo por qué seguir, no hay metas, no hay fin, todo es por suerte. Para ti se te hace fácil hablar de esa forma, que con todo lo que tienes, pues cualquiera se conforme, claro no te hagas el fuerte, si tú mismo sabes que en la vida has tenido suerte, pero como tú te atreves, mira todo lo que has logrado, estoy perfecto, pero tú no sabes nada de mi pasado, que ya no hay secreto, va a salirme de este libro, que no hay secreto, fui a buscar algo que siempre fue mío. Y es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, no tengo por qué seguir, no hay metas, no hay fin, todo es por suerte. Dices que siempre fue tuyo, así mi mente no cabe, yo no tengo el privilegio, tú y yo no somos iguales. Tienes acceso para toda bendición, pero está de ti en tomar la decisión, pero ¿dónde encuentro eso? No me caso y detente, porque lo que tú buscas siempre lo has tenido al frente, yo no creo nunca he visto esa supuesta bendición, quizá mi destino era estar en esta situación. No es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, no tengo por qué seguir, no hay metas, no hay fin, todo es por suerte. No desistí, siempre seguí, y así fue que lo logré. ¿Y crees que pueda hacerlo? No tengo el valor de valor, por eso vas a tenerlo, entonces voy a hacerlo, ya entendí, y no me pienso detener, si los problemas son que me ayudan a crecer, porque en la tribulación solo la fe te dará la solución. Y es así, déjate llevar de mí, sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte, sé que tú eres fuerte, si es así, ya tengo por qué seguir, tengo metas, voy al fin, nada es por suerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias.